Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno y seguimos en la Unión Americana, aumentaron a 121 los casos de sarampión. Los centros para el control y prevención de enfermedades dieron a conocer que se reportan 19 nuevos casos de los 102 registrados hasta la semana pasada. Todos, excepto 18, están vinculados con un brote que comenzó en el Parque de Diversiones de Disney en California. Por cierto, hasta esta epidemia era inusual tener más de 100 casos al año en todo el país.